Quería preguntarte, ¿qué piensas los cinco segundos antes de tirar el penalti, cuando el balón está colocado, inicias la carrera, ves a Buffon al frente, ¿qué se piensa en ese instante? ¿Dónde lo vas a lanzar? ¿Piensas lo importante que es el lanzamiento? No, yo quería marcar, quería chutar para marcar y que se acabara todo, de una vez y poder celebrarlo con mis compañeros y con toda España. Lo que piensas es que tienes que intentar engañar al portero para que entre el balón, ya te digo. En ese momento vi que se iba para la izquierda y lo intenté tirar para la derecha. Dos preguntas. Una, si tú influiste en tirar el último penalti o solo fue decisión de Luis. Y la segunda, si crees, no por el penalti sino por el juego, que se te abren posibilidades de jugar en el equipo titular ante Rusia o crees que el planteamiento va a ser repetir la alineación que funciona. Bueno, sobre la primera, el míster salió al campo, dijo los nombres y nada, ya te digo, se habla mucho de que, bueno, de todo, pero el míster yo siempre me he sentido respaldado, me ha dado muchísima confianza y se demuestra que, a pesar de todo, me puso el número cinco, que normalmente suelen ser los definitivos y por eso me siento muy confiado en este sentido. Y en la segunda, yo solo quiero aportar lo mejor para el equipo, si es saliendo la última media hora como ha venido pasando o si es los últimos cinco minutos o si no juego y el equipo es lo mejor para ellos y para el equipo es fundamental, ¿no? Porque yo lo único que quiero es ser importante y ya está, no quiero la gloria para mí solo, yo quiero la gloria para toda España, para todo el equipo porque creo que nos lo merecemos y el míster me tiene a disposición cuando él quiera, desde el minuto uno, desde el minuto sesenta, en la prórroga, en los penaltis, donde él quiera.